3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como no, hablando de la última hora del fichaje de Ousmane Dembélé por el Paris Saint-Germain Ojo a la noticia que acaba de publicar uno de los medios más importantes de París y de Francia y uno de los más cercanos al PSG referente al fichaje de Ousmane Dembélé por el club de la capital francesa Si se confirma esta noticia que acaban de publicar, que acaba de publicar ese medio Dembélé, en mi opinión y en la opinión de muchos culés, estoy seguro de ello va a ser el jugador más traicionero de la historia de nuestro querido Barcelona Vamos a ello Pues bien, según ese medio muy importante de París y de Francia y uno de los más cercanos al Paris Saint-Germain pues asegura que el PSG puede llevarse a Ousmane Dembélé por sólo 50 millones de euros De acuerdo con la información de ese medio, el PSG envió ayer una carta al Barça manifestando su intención de abonar la cláusula de tan sólo 50 millones de euros De esta manera, se abre un periodo de 5 días de negociación entre ambos clubs De verdad que estoy flipando en colores con este Ousmane Dembélé Nos la ha metido doblada Pues bien, de acuerdo con la información de ese medio parisino El PSG envió ayer una carta al Barça manifestando su intención de abonar la cláusula de tan sólo 50 millones de euros De esta manera el club parisino puede abonarla sin problemas Pese haber expirado el plazo Que es lo más grave de esto Es decir, que aunque el plazo ya ha vencido Pues el PSG puede abonar esa cláusula Ya que envió esa carta por escrito al Barcelona Informando al club blaugrana De su intención de pagar sólo la cláusula de 50 millones de euros Tras el acuerdo al que llegaron ambos clubs en la negociación inicial Así se abre un periodo de 5 días de negociación entre ambos clubs Y si PSG y Barça no llegan a un acuerdo El conjunto francés tiene el derecho A abonar la cláusula de 50 millones de euros O sea, fijaos en la gravedad de este caso Fijaos lo que ha hecho el capricho de Xavi ¿Eh? Fijaos la trampa que ha caído el Barcelona Y fijaos lo que ha hecho Laporta Para complacer el capricho de Xavi y el Ousmane Dembélé Por haber enviado el lunes una carta Declarando su intención de abonar dicha cláusula Es decir, el PSG ahora mismo va a decir Pues nada, me sale de los huevos con perdón Pagar sólo 50 millones Y es lo que voy a pagar Y el Barça dirá Bueno, pero si el periodo ha vencido El PSG, no, 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 es que te avisé por escrito De que lo que voy a pagar yo por Dembélé Es 50 millones Y el club, ¿eh? Salvo sorpresa Va a bajar los pantalones Es más, la misma fuente asegura Que Ousmane Dembélé ya lo tiene todo acortado Con el PSG Mientras que le estaba diciendo a Xavi Mi gran ilusión es ganar la Champions con el Barcelona Estaba negociando A espaldas del club y a espaldas de Xavi Que le ha defendido Y ha dado la cara por él A espaldas con Moussa Sissoko Acordando el contrato con el PSG Ya que ahí ha dado un acuerdo para firmar Para las próximas cinco temporadas Como afirmé yo en anteriores vídeos Con una cifra Igual que he anunciado en los vídeos anteriores 20 millones de euros por temporada Va a cobrar en el PSG Nada más y nada menos, señores Ahora, según la información de ese medio PSG y Barça Tienen cinco días Para llegar a un acuerdo Que contente A todas las partes Implicadas ¿Has visto, Xavi, lo que has hecho? Que por tu culpa Dembélé nos la ha metido doblada Pero es que no solamente eso Te la ha metido doblada a ti también Eres el que más Te la ha metido doblada Por dar la cara por él Por defender a un jugador Que ya Había pruebas de que No merecía defender Si en seis años ha jugado Tres meses, Xavi ¿Cómo puedes defender a un jugador Y dar la cara por un jugador Que lleva cinco años lesionado O cinco años y medio de seis Y que no es casualidad Sus lesiones Lo han dicho todos los médicos Llevaba mala vida No es profesional Y encima ha salido traidor Te ha traicionado ¿Eh? Te ha traicionado, Xavi Te ha pintado la cara Dembélé Y ahora el club Pues tiene que pagar Los platos rotos Por tu culpa En fin Este tema Yo creo que va a acabar mal Está claro que Que el tema Dembélé Barça y PSG Va a acabar En los tribunales Y solamente espero Y deseo Que el Barça Gane Al traidor Dembélé Y al PSG Que va siempre De sobradito Ahí lo dejo Y ahora vamos al tema Principal de hoy Partidazo mañana A las cinco de la mañana Hora nacional Hay que despertarse En lo que vivimos Aquí en España Hay que poner el ojito Para apoyar al Barça Y ver otra victoria Al menos eso es lo que esperamos Que el Barça Gane su segundo partido De la gira americana Un auténtico partidazo Contra el Milán Partidazo contra el Milán Y ahora vamos Con la más que probable Alineación Ter Stegen En la portería Acompañado por Sergi Roberto Lateral derecho Como sabemos Normalmente juega Y Koundé Pero por la baja De Christensen Pues el central francés Va a acompañar A Ronald Araujo Como pareja De centrales Lateral izquierdo Como no Estará en mi opinión El mejor lateral izquierdo Del mundo Alejandro Valde En el centro del campo Estará Frinke de Jong Acompañado Por Oriol Romeu Que partidazo Han jugado los dos Contra Real Madrid Y también Por Pedri Y ya en la delantera Estará Rafinha En el lugar De Ousmane Dembélé Pues como sabemos Ousmane Dembélé Pues es obvio Que no va a jugar No será que se va a lesionar No va a firmar Y no va a cobrar Sus 20 millones del PSG Bueno Va a jugar Rafinha Acompañado de Farrán Torres Tiene todas las papeletas Farrán Torres De ser titular En este partido Dos partidos Dos goles De momento Farrán Lo está haciendo Lo está haciendo muy bien Y como delantero Como no Estará El mejor delantero Del mundo En mi opinión Robert Lewandowski Me parece una brutal Alineación Sinceramente Creo que el partido Va a ser un poco Igualado Pero creo que el Barça Tiene mejor plantilla Y al final Creo que vamos A conseguir La victoria Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos Junés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y vamos a por el partido De mañana Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Vamos Próximo vídeo Gracias.